Debido a la magnitud de las inundaciones que presenta el Estado de Sinaloa, principalmente en la zona norte que comprende Aome, Guasave y El Fuerte, Protección Civil Nacional en coordinación con la Comisión Nacional del Agua declararon zona de desastre a Sinaloa. Con esta declaratoria se procederá a evaluar, reconstruir y bajar recursos más rápido del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y de la Secretaría de Gobernación para apoyar las zonas afectadas de Sinaloa. Tenemos 11 municipios declarados en emergencia y hace unos minutos se declaró como desastre, a las 17.30 de hoy se instalará el Comité de Evaluación de Daños en donde las autoridades nacionales y estatales pondrán en la mesa las afectaciones para proceder a reconstruir, tendrán 7 días para evaluar y esta emergencia de desastre, es importante esta declaratoria de desastre ya que se tiene la posibilidad desde la Secretaría de la Gobernación y con el Fonden de liberar apoyos parciales e inmediatos, esto quiere decir que se tendrán programas de trabajo para reconstruir de forma inmediata, señaló el director de Protección Civil, Ricardo de la Cruz. El director de Protección Civil Nacional señaló que a partir de esta tarde estarán llegando insumos del Fonden y de la Secretaría de Gobernación los cuales son colchonetas, cobertor, agua, alimentos, productos de limpieza y kits médicos por parte de la Secretaría de Salud. La Policía Federal nos estará dando apoyo a través de un avión que viene de la Ciudad de México y traerá 12 toneladas de agua y alimentos que serán entregados en el estado donde más se requiera, señaló Ricardo de la Cruz. Por otra parte, el director de la Comisión Nacional del Agua señaló que la magnitud de la zona norte de Sinaloa supera la afectación de la zona centro y sur del estado destacando las comunidades del poblado 6 y el ejido Chihuahuita en donde no se cuenta con servicio de agua potable ni electricidad. Lo que tenemos previsto es que en un plazo no mayor de 72 horas se recuperará el servicio de agua potable en estas zonas y el servicio eléctrico se recuperará el día de hoy al 100% a efecto de que la población pueda tener luz, señaló. Asimismo, el director de Conagua informó que el tramo carretero de la México 15 a la altura del poblado 6 en el Valle del Carrizo se estará restableciendo solo una dirección en la que circularán ambos sentidos carreteros. El otro tramo de la carretera durará días en restablecerse ya que la magnitud fue mayor y el puente está colapsado. Este corte podrá restablecerse la comunicación en uno solo de los sentidos el mismo día de hoy, para poder utilizar uno de un lado y otro de otro. El otro puente se tardará algunos días para poderlo restablecer ya que es un daño mayor al colapsarse completamente, informó Roberto Ramírez. De igual forma, el director de Conagua señaló que se desplegarán fuerzas federales para atender a la población damnificada en donde en algunos sectores las inundaciones alcanzaron los dos metros. Serán dos zonas en las cuales se desplegarán las fuerzas federales para apoyar a la población damnificada. En la primer zona será la Secretaría de Marina le corresponderá elegido 5, 6, Chihuahuita y Musos y la zona norte 2 en el Fuerte Guasave le corresponderá a la Defensa Nacional y en el Ejido 5 también apoyará a la Policía Federal, con el objetivo de que no les falte ni alimento ni bebida a la población que se encuentra en estas zonas. Por su parte, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordás Coppel señaló que de acuerdo a informes de la Fiscalía del Estado son cuatro personas que han fallecido, dos ahogados y dos electrocutados, asimismo son tres personas del sexo femenino que se encuentran desaparecidas, gracias por ver este vídeo, no olvides compartir y suscribirte.